hola amigos acá César nuevamente sigo acá en la isla grabando estos vídeos que voy a llamar volviendo lo básico ok y una de las cosas que creo que nunca hablé realmente dentro de mi canal de youtube y no lo he tocado porque sé que es un tema polémico porque cada uno tiene su estilo es el manero la manera correcta o más eficaz si quieren nombrarlo de alguna manera de usar el ferrocerio qué es el ferrocerio yo ya hice un vídeo de los materiales por los cuales está compuesto un ferrocerio porque el ferrocerio es una aleación de tierras raras y magnesio un gran porcentaje lo que tiene es magnesio que lo que hace es producir chispas cuando se lo raspa ok cuando uno lo raspa hace chispas estas chispas tienen un promedio de 2000 a 3000 grados dependiendo a quién perdón pero los mosquitos están muy molestos a quién lean y obvio está va a bajar la temperatura de esa chispa cuando uno la saca ok una cosa es cuando sale directamente de acá y otra cosa es cuando llega al nido de yesca así que vamos a ver algunas maneras de usarlo y lo que yo creo yo que es la mejor manera de usarlo así que presten atención bien creo que ahí se puede ver bien de lo que vamos a hablar primero hay mucha gente que para raspar su ferrocerio usa el cuchillo no está mal usar el cuchillo siempre cuando tu cuchillo tenga un lomo de 90 grados ok que la espina del cuchillo sea 90 grados y no tenga redondeado si no no vas a poder sacar buenas chispas otra cosa que veo que hace mucha gente y lo veo mucho en los vídeos y en vídeos de supuestos expertos en discovery es que hacen esto y esperan que la chispa caiga justo sobre la yesca que va a pasar cuando uno hace esto cuando uno hace esto el raspador qué hace va derecho el nido de yesca o sea que si yo hago esto voy a golpear mi nido de yesca y lo voy a desarmar cada vez que golpeo lo cual hace menos eficiente el uso otra gente lo que hace es apoyarlo y rasparlo hasta que sale la chispa en el medio también lo que se logra de sacar pequeñas virutas del magnesio y de los componentes del ferrocerio que luego se prenden haciendo pequeñas explosiones que terminan prendiendo el fuego pero enfrentémoslo rara vez rara vez vamos a tener una superficie plana y correcta donde uno apoyar el ferrocerio y poder rasparlo de manera cómoda en la naturaleza eso no existe de hecho si miran bien donde estoy haciendo la hora el piso está empapado acaba de llover y yo voy a prender fuego con chispa ok para que entiendan lo no difícil sino el grado de dificultad que lo voy a hacer yo soy partidario de usar el raspador pero si no queremos usar el raspador podemos usar el cuchillo yo hoy por ejemplo no traje mi cuchillo una cosa que anda muy bien pero muy bien para sacar chispas son las multi herramientas especialmente la lederman o las victory knox la hoja de sierra la hoja de sierra de cualquiera de estas herramientas es increíblemente buena para sacar chispas de hecho saco unos chispones impresionantes si yo quiero que vean bien lo que voy a hacer ahora ustedes necesitan que lo que se mueva hacia atrás sea el ferrocerio si no esto si entonces desde mi punto de vista la manera más eficaz es apoyar nuestra mano cerrar el puño de esta manera sobre el elemento que vamos a usar para hacer chispas ok apoyarlo sobre la punta de nuestra bota o zapatilla tomar nuestro ferrocerio de esta manera ok ven como lo estoy tomando tengo mi dedo pulgar índice del del medio con el del medio estoy rodeando mi ferrocerio pongo este acá y este acá ok dedo medio índice y pulgar voy a apoyar mi mano firmemente sobre la punta de mi bota o mi zapatilla voy a ir lo más atrás que pueda y luego de manera diligente rápida voy a tirar mi ferrocerio hacia atrás y no importa cuántas veces lo haga todas las chispas van a caer prácticamente en el mismo lugar entonces en el momento que yo tenga que usarlo para prender mi nido de yesca lo voy a hacer así ok que es lo que ustedes quieren ustedes no quieren sacar ocho mil chispas para aprender un fuego quieren raspar una dos tres veces y lograrlo punto este ferrocerio así como lo ven tiene tres años de uso y no es que no lo uso doy clases al menos dos veces por mes ok más cuando salgo con mi novia que vengo acá a la isla o que vengo con algún amigo o que quiero hacer alguna cosa en casa o lo que sea tiene un montón de uso y no solamente por mí porque más de una vez algunos alumnos traen ferrocerios que no sirven y yo les termino prestando el mío es necesario tener un ferrosila los ferrosila que usan en eeuu que son del doble de ancho que esto y del doble de largo si te da el cuero para comprarlo compralo es una muy buena herramienta si lo podés conseguir acá en argentina hacelo y si te da el cuero compralo está en dólares o sea que para los argentinos para el argentino promedio es prohibitivo uno de esos pero si lo podés comprar compralo si no este tipo de ferrocerios de entre 8 y 9 milímetros y casi 10 centímetros de largo son lo ideal bien me están comiendo me están corriendo los mosquitos lo pueden ver en la cámara así que vamos a hacer esto rápido yo voy a poner mi bota al lado de mi nido de yesca no sobre no pegado al lado porque porque cualquier humedad que yo puedo tener en mi bota ya sea barro que esté mojada lo que sea la voy a transferir a mi nido de yesca del mismo modo y recuerden en la naturaleza no hay mesas y no hay troncos cortados a 90 grados que podamos usar de mesa ok cuando vamos a trabajar sobre el piso acostúmbrense hagan una plataforma de madera seca para poder apoyar nuestro nido de yesca y recuerden nuestro nido de yesca debe tener más o menos el tamaño de uno a dos puños si son novatos usen un nido de yesca del tamaño de dos puños porque va a ser más difícil que le pifien con la chispa algo grande que con algo chiquito tengo mi nido de yesca mi mano la apoyo acá tiro hacia atrás y costó un poco porque bien acaba de llover esto ni por asomo estaba seco pero como ven si se puede y todas las chispas fueron derecho al nido de yesca hubiese sido más fácil si hubiese usado un nido de yesca más grande obvio pero como ven si es posible así que recuerden siempre apoyan su mano sobre la bota y las chispas siempre van a salir al mismo lugar ok bueno amigos los mosquitos como pueden ver pasando de un lado para el otro me están corriendo del monte espero que el vídeo les haya sido útil que les guste espero que lo practiquen y acuérdense de una cosa cuando ustedes compran un ferrocerio compren dos para sus equipos 2 1 lo van a hacer pelota entrenando y el otro lo van a tener para el momento justo que lo van a querer nuevo sí pero siempre siempre compren dos uno para entrenar el otro para el equipo el que van a usar para entrenar lo van a hacer de goma lo van a gastar creo que si mi amigo leandro leandro prepper de preppers argentina lean tiene la foto de su ferrocerio que gasto hasta dejarlo como si fuera un lápiz así chiquitito pero después de hacer eso dominó perfectamente la técnica para prender fuego con un ferrocerio y hoy en día lean hace esto y te prende fuego donde sea la práctica hace al maestro recuerdenlo siempre así que practiquen 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 no me voy a cansar de decirlo practiquen llovió vayan a la plaza busquen un poco no pueden ir al monte no importa llovió tienen una plaza cerca vayan a la plaza busquen un poco de yesca pónganse a jugar con el ferrocerio usar yescas que ya tienen en su casa hiper secas lo único que le va a dar es una satisfacción personal de decir uy qué rápido pude prender fuego pero el día que van al monte no les va a servir practiquen con yescas del entorno no se acostumbren a usar yescas prefabricadas una cosa es tener como llevo yo siempre un paquete de molotov en el pouch de mi cinturón porque porque fue seguro y si yo tengo una emergencia hago esto y ya tengo una llama y sé que eso va a durar entre 8 y 12 minutos encendido y me va a permitir prender un fuego siempre en cualquier circunstancia pero eso es solamente como equipo de emergencia cuando nosotros queremos aprender a dominar una técnica como es usar el ferrocerio usen yescas del entorno no importa si llovió no importa vayan y entrenen entrenen y entrenen porque esa es la diferencia entre ser un principiante a un maestro las horas que le metan de entrenamiento bueno como ven la nube de mosquitos me está comiendo así que gente gracias gracias por el apoyo que le dan a mi canal a todo lo que emprendo a mi escuela a mi tienda y por favor si les gustó el vídeo denle like y compartan lo y nos vemos en breve con un nuevo vídeo gracias